corriendo, metiendo. Yo tengo que decirles también para que ustedes estén tranquilos y dejen de tirarme dardos, dardos fuertes. Yo estoy al 100% de mis condiciones físicas. No tengo ningún tipo de lesión. Pero ustedes tienen que entender algo, gente que sabe que de fútbol, cuando un jugador no está en el equipo ni está jugando y está bien, es fácil y sencillo. El técnico no me considera. No estoy en los planes del cuerpo técnico. O sea, eso quiero que ustedes entiendan. Ellos, el cuerpo técnico ya me manifestó que no cuenta con mis servicios porque tienen muchos extremos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo quiero que ustedes entiendan. Gente, gente melecista, gente de fútbol. No les iba a decir que hay que quedar callados porque soy un profesional. Pero tienen que saber también. Pero tienen que saber para que ustedes sepan. O sea, todos esos hinchas no estoy considerado por el técnico. porque el técnico no me considera, porque él tiene sus extremos, porque él tiene sus jugadores. Entonces, hermano, bueno, ahí se las aflojé porque ya, pues, y verdad, hay mucha gente que quiere saber qué pasa. Me tiran dardos, me meten duro, me dicen esto, que yo cobro gratis, que esto, que no, no. Yo quiero estar en acción. Yo quiero estar en acción, pero cuando no te consideran que quieres quedar, o sea, ya no puedo hacer más nada. Entonces, ahí les tiro esa perlita, mi hermano. Yo estoy aquí, tranquilo. Esto es cuando tú vendes tu producto. Si tu producto lo vendes y no lo usan, ya no es culpa tuya. Tú le estás dando el producto, ya, y si no lo usan, ya, pues, eso es un tema de ellos, no es un tema mío. Yo estoy tranquilo. Yo estoy aquí. Gracias.